El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha instalado en la avenida de Pozo Izquierdo un tótem fotovoltaico, cedido por la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología. Esta instalación permite que usuarios y usuarias de la playa puedan cargar sus teléfonos o dispositivos móviles. Se trata de un proyecto que cumple cinco ejes que ya denominan la 5D del turismo. Diversificación, digitalización, dispersión, la diferenciación y la deslocalización. Se intenta mejorar así la conectividad con criterios sostenibles. El tótem se carga con energía solar y cumple los principios de sostenibilidad, independencia energética y de emisión cero. Las piscinas municipales vuelven a recuperar desde esta semana todas las actividades que había antes de la suspensión de los cursos debido al cierre y a las restricciones por aforo que se tuvieron que hacer desde marzo de 2020 debido a la pandemia. Usuarios y usuarias de la piscina de la Unión y de la piscina del Complejo Deportivo de los Llanos pueden recibir ya las clases de los diferentes niveles. Clases para bebés y niveles básicos de infantil y adulto ya se pueden realizar. Con la declaración del estado de alarma se cerraron las instalaciones deportivas, parques urbanos, áreas recreativas y oficinas municipales. Esta situación duró hasta el mes de junio. El gobierno municipal aprovechó esos tres meses para reformar las instalaciones deportivas y pintarlas. Santa Lucía de Tirajana se mueve y se transforma de un pueblo a una ciudad. La modernidad, sostenibilidad y arraigo de su gente, su historia y etnografía van de la mano. Por ello y desde siempre la participación y el voluntariado desde las asociaciones vecinales es fundamental y un referente en el municipio y en cualquier lugar del mundo. Hoy en día la tecnología y las redes sociales nos unen, nos comunican, lo hace posible. Es por ello innecesario estar en la cima de la ola, en lo cotidiano. La Federación de Asociaciones de Vecinos Ventolera del Sur estrena nueva página web. Nos toca ahora ponernos las pilas tras la pandemia y participar por el bien común, por tener calidad de vida y por el futuro. Creemos que es una herramienta fundamental para que toda la población con los tiempos que corren pues estén más actualizados y puedan acceder a toda la información y al trabajo que realizan sus asociaciones vecinales, ya que Santa Lucía es un referente en la participación ciudadana. Continúan las actividades organizadas desde la Agencia Cultural de Sardina en una semana que viene cargada de poesía, literatura y entretenimiento. La documentación, leer muchísimo, la investigación, la descripción e incertidumbre que giran en torno a un cadáver, sospechas que pueden confundir llegando incluso a la ficción. Tanto al escritor como al lector estas historias y tramas tan reales que envuelven a la novela negra engancha muchísimo y no será la última obra del arduo trabajo literario de Sergio Mira. Este joven, escritor, vuelve a presentar en Santa Lucía de Tirajana su obra literaria. El lugar escogido para ello, ayer, la ermita de Sardina, que se presta muy bien para este tipo de eventos por su singularidad y acogimiento. Me he dedicado a escribir casi siempre novela y, dentro de la particularidad, novela negra o criminal. De hecho, los últimos libros escritos son inspirados en hechos reales y, de hecho, en este próximo mes, en este 2022, en próximos meses, publico una última novela también inspirada en hechos reales, titulada Yo mate a vuestro hijo, que saldrá para el día del libro más o menos. ¡Gracias!